Comenzó el juicio por corrupción al senador por Nueva Jersey, Bob Menéndez. Antes de comparecer en corte, el legislador demócrata reivindicó su inocencia sobre la docena de cargos por fraude y sobornos de los que se le acusa y subrayó que desde que ejerce cargos públicos siempre luchó contra la corrupción. Siempre he cumplido con la ley. Siempre he preservado mi posición con dignidad y honestidad. Ahora tengo el derecho, como tiene cualquier otra persona en los Estados Unidos, de defenderme en el proceso de este juicio. Al senador Menéndez se le acusa de haber recibido donaciones en efectivo para su campaña y otros regalos por parte de un empresario amigo suyo a cambio de defender los intereses de este. Temáforos y más adelante solamente se alcanza a mirar la parte de arriba de un vehículo que quedó atrapado y estas situaciones están cada vez más comunes tras el paso de este.